La multiplicidad de actores que en otros proyectos no se dan porque suelen ser intervenciones más bilaterales, pero en este caso tenemos más de cinco actores los que conforman la alianza más los que están en terreno. Y luego también un contexto más dinámico, más cambiante del que podemos tener en el ámbito meramente el desarrollo.